El presidente del Consejo General de Dentistas, Oscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Oscar, evidentemente el vuestro es un sector y desde el Correio de Dentistas aseguráis que, por ejemplo, esa desescalada será inútil si no se hace con seguridad. Vosotros trabajáis muy cerca de las personas, ¿qué es lo que planteáis a día de hoy? ¿Qué es lo que planteáis a día de hoy? No solo por ellos, sino por nuestro personal auxiliar y por nosotros mismos. Ahora bien, las características del coronavirus nos ha pillado a todos de una forma muy a contrapié y por sus características, por estar en el aire y el tiempo que permanece sobre las superficies, nos obliga a ahora mismo establecer protocolos mucho más estrictos. Oscar, ¿cómo estáis trabajando a día de hoy? Y sobre todo pidiendo, bueno, a día de hoy y dado el confinamiento que está instaurado por el Ministerio de Sanidad, solo estamos atendiendo urgencias y con los equipos de protección individual que podemos permitirnos, porque en su momento ya lo donamos todo a la sanidad. Hay que hablar de sanidad pública y sanidad privada, pero es todo una la sanidad y lo donamos para hospitales y centros de atención primaria por precisamente la carencia de materiales que teníamos donde tuvimos que improvisar hasta hacer equipos de protección individual con bolsas de basura. Hay miedo entre los pacientes que acuden ahora a esas urgencias, porque entiendo que eso también habrá que trabajarlo de cara a las próximas semanas, que vosotros dispongáis de la seguridad, evidentemente los pacientes también. ¿Habéis notado cierto temor de la gente que iba a consulta? No, no por lo siguiente, porque los dentistas en su momento ya salimos reforzados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, con el SIDA, y esto nos ha obligado a hacer unos protocolos nuevos y por lo tanto los pacientes confían en nosotros, porque después de todo somos facultativos, somos sanitarios y saben que vamos a emplear. Y de hecho puedo decirle que toda Hispanoamérica están utilizando los protocolos que hemos hecho desde el Consejo de Dentistas de España, así como distintas sociedades médicas, entre ellas la Sociedad de Cirugía Plástica, están utilizando nuestros protocolos precisamente por lo estrictos y sobre todo garantizando la seguridad biológica del paciente. Bueno, pues de aquí un abrazo, Óscar, y entre las peticiones que insisten en la importancia de los test, que así sea, un beso muy grande, Óscar y gracias por atendernos, sobre todo que volvamos a esa cierta o regular o nueva normalidad con todas las garantías. Regresamos en unos minutos.